¿Qué tal amigos de Centro FM? Estamos acá en el norte de Quito, en la grata compañía del presidente de la Nación de Chefs. Bienvenido, buenos días, tu nombre y por favor coméntalos qué tipo de platos se preparan en la Amazonía. Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos escuchan y nos miran. Bienvenidos. La gastronomía exótica de la Amazonía ecuatoriana es lo que nosotros podemos presentar. Estamos descalificados, estamos en la capacidad de poder recibirlo siempre. Y por decirse aquí en Lago Agrio tenemos gastronomía nueva, gastronomía exótica, gastronomía del acero. Por eso y mucho más tenemos paiche, tenemos chonta, tenemos panela, tenemos productos buenos y nuevos de la naturaleza. Muy bien, entonces la invitación para que los amigos oyentes y televidentes visiten la provincia de Sucumbíos. Bueno, bienvenidos, disfruten, conozcan, siéntanse, hace parte y conozcan algo nuevo que verdaderamente place sentirlo cada día. Tenemos desde Lago Agrio productos exóticos y nuevos y una belleza totalmente rota. Muy bien, justamente vamos a dialogar con la reina de Lago Agrio. Tu nombre, por favor, y bienvenida, Quito. Muy buenos días, muchas gracias por esa gran acogida. Mi nombre es Jennifer Morales, la actual reina del cantón Lago Agrio. Muy bien, entonces la invitación para que los ecuatorianos y extranjeros asistan a Lago Agrio. Una invitación cordial a cada uno de ustedes, tanto a los amigos nacionales e internacionales, que vengan y disfruten de nuestras bellas fiestas, que son los 40 años de cantonización, que celebra de vida política, de vida social, donde celebraremos de la mejor manera. Y queremos que ustedes sean parte con nosotros y disfrutemos de una manera muy bonita, muy saludable y compartamos esa cultura, esa tradición que nosotros tenemos para ofrecerles a ustedes. ¿En qué fecha, por favor, nos recuerdas? Las fiestas empiezan desde el 14 hasta el 20 de junio. Tienes toda una semana para disfrutarlo con tu familia, con tus amigos y que pases de una manera amena con nosotros. Muy bien, amigos oyentes y televidentes de Centro FM, están invitados a la provincia de Sucumbíos y hasta aquí la información para ustedes. Les habló su amigo Bayron Cervantes Lima.